¿Qué tal? Muy buenas tardes. 2 y 34 minutos. ¿Por qué doy la hora al empezar? Porque sí, estamos en directo y porque si quieren pueden llamarnos, abrimos líneas telefónicas, regresamos al formato de antes de la campaña electoral y a la espera de que llegue la siguiente, así que si tienen alguna duda, queja, sugerencia, cualquier cuestión que se pueda solventar desde la Administración Municipal, que sepan que retomamos todos los martes este espacio, que podrán hacer en directo al número de teléfono que enseguida va a aparecer en sus pantallas, sus preguntas y que vamos a tener siempre, cada martes, un concejal o concejala del Ayuntamiento de Vigo que las responda o que al menos intente responderlas para solucionar esos problemas que les preocupan. Ahí está el número de teléfono 986-900-924 y hoy nos acompaña la concejala en funciones de urbanismo, María José Caride. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo iba a decir simplemente concejala de urbanismo porque con un plan general en marcha, saliendo como concejala electa, asumo que vas a seguir en esta área, en esta concejalía. Pues bueno, en cualquier caso el alcalde es el que va a decidir cuáles se distribuye en las áreas de gobierno y cualquiera que lo lleve sin duda va a partir del punto en el que lo tenemos a día de hoy, que es un punto muy avanzado y donde, como creo conocen los ciudadanos de Vigo, pues estamos pendientes de que el asunto nos dé luz verde con los únicos dos informes desfavorables que hasta ahora teníamos, pero que ya llevan en manos del asunto. Creo que recordar que desde el 5 de abril, por lo tanto, seguimos a la espera de ese informe favorable que nos permita continuar y poder aprobar provisionalmente el plan general para que tengamos una aprobación definitiva cuanto antes y seguro que esté quien esté iniciará ese trabajo a partir del trabajo ya acumulado durante estos años. Ahora vuelvo a preguntar por el plan general, pero claro, yo decía, asumo yo, ustedes no saben que me conocen, era una pregunta indirecta, pero lo cierto es que cualquier concejal o concejala que viera hoy casi lo podría decir porque prácticamente repetís todos y prácticamente todos son concejales electos de nuevo. Sí, afortunadamente. Nosotros la verdad es que estamos increíblemente agradecidos a los ciudadanos de Vigo porque han depositado de nuevo en el equipo de gobierno de Abel Caballero en esta alternativa que tiene como prioridad Vigo, la ciudad de Vigo y el bienestar de los vigueses y viguesas, han depositado un caudal de confianza impresionante. Nos han devuelto esa mayoría absoluta de nuevo con más del 60% de los votos a una distancia increíble del resto de las formaciones políticas y esto, además con la ola que ha recorrido el país y Galicia también, de crecimiento de los votos de la derecha, pues todavía refuerzan más la continuidad del trabajo que se está efectuando a lo largo de estos años, refuerzan un proyecto que lleva 16 años en ejecución y que no tiene ningún desgaste, sino que más bien al contrario los ciudadanos de Vigo masivamente han decidido que tiene que continuar para que esos proyectos que todavía quedan en la ciudad se materialicen y aquellos que no están iniciados se consoliden. Por lo tanto, yo solo puedo dar las gracias. Creo que tenemos un depósito de confianza y este gobierno y Abel Caballero va a estar a la altura de las circunstancias de ese depósito de confianza. Tenemos llamada 986-900-924. Recuerden, ese es el número de teléfono el que ha marcado María Teresa. Muy buenas tardes. Pues buenos días para vosotras. Gracias. Y me alegro por las elecciones que para eso ganamos. Pero yo le voy a dar un recado a la señora Caribe. Espera un momentito María Teresa. María Teresa, espera, subidnos un poquito por favor, porque estamos haciendo tanto la concejala como yo un esfuerzo sobrehumano para escuchar. Subidnos aquí un poquito el audio en plató porque se la escucha muy bajito a María Teresa. Ahora volvemos a ver, María Teresa. ¿Puedo hablar? Ahora sí. Podías antes, pero no te escuchábamos. Ahora un poquito mejor. Yo no sé si me escucháis por eso. Bueno, mire, primero hoy el señor, el de los jardines, ahora ya no me sale. Ángel Rivas. Ángel Rivas. Era para decirle que los árboles de la avenida de la Marina española están cortando las ramas que dan en las casas. Empezaron hoy. Bueno. Eso y esa parte. Pero le quería decirle a la señora Caribe, que yo sé que se lo dice al señor alcalde porque él también ve el programa. El sábado hace un año que pusieron el Sagrado Corazón en la guía y van a hacer una misa. Pero yo veo que está todo igual. Miren, ni luz, ni baños, porque los baños los prometió, ¿eh? Se los prometió al señor obispo, al señor Párrago, estaba la señora Carmela y estábamos el público. Hombre, si van a hacer la misa y aún no hay ni baños, no tendremos que ir con él y salir también. Porque ya no sé lo que da, pero bueno, al menos ahora en la ETA hay baños. La gente ya no se queja, ¿ve? Y de la residencia también vamos a esperar un poco, a ver si ahora que están poniendo la electricidad y todo eso, a ver si se adelanta algo. Y muchas gracias a las dos. Un abrazo enorme, María Teresa. Beso. Hasta luego. Bueno, muchas gracias María Teresa y buenos días o tardes para usted. Decía usted que está encontrando los árboles en la avenida de la Marina y yo creo que por lo tanto le trasladaré al concejal de Parques y Jardines, Ángel Rivas, pues que están haciendo su trabajo como corresponde y que por lo tanto usted llevaba tiempo también reclamando esta actuación y que ahora se está ejecutando. Como sabía usted, había un plan para ir podrando todos los árboles, sobre todo los que tienen mayor porte de la ciudad y por lo tanto en el momento que le tocó, ahora me alegro de que haya iniciado. Yo creo que hace un año se produjo una situación importante, en particular para el entorno de la guía, que es la finalización de ese conjunto arquitectónico que representaba la iglesia de la guía y la finalización de ese conjunto con la incorporación en la cúpula de la figura del Sagrado Corazón, pues sin duda fue un elemento fundamental que yo creo que ya hace un año se celebró. El obispo creo que estaba encantado en aquella circunstancia. Por cierto, un día que nos cayó una tormenta tremenda al finalizar aquel acto y seguro que este año se va a celebrar convenientemente. Yo tomo nota de las necesidades que usted aporta, que sin duda se solventarán de manera que todos los ciudadanos puedan tener unos servicios mínimos higiénicos en el entorno, sobre todo cuando utilizan habitualmente esas instalaciones. Y darle las gracias, como no, usted dice que confía en la ETEA, nosotros confiamos en que la Asunta inicie lo que ha comprometido con los ciudadanos y que de una vez aquellas obras que se corresponden con los servicios comunes de la urbanización de la ETEA, pues transfiera los recursos al Consello para que podamos iniciar cuanto antes esas obras de esos servicios comunes y, por lo tanto, se puedan ejecutar las labores que ahí se van a realizar. Es una magnífica noticia que la Universidad de Vigo inicie el concurso para la rehabilitación del edificio Siemens. Nos parece una noticia muy buena porque significa que la Universidad quiere poner su impronta, participar de forma decidida en el proyecto de la ETEA, igual que participa de forma decidida en ese proyecto también el Centro Superior de Investigaciones Científicas, para conseguir el fin para el que se inició esa actuación, conseguir que ahí se implante el campus del mar y, por lo tanto, nos parece una medida muy acertada y que esperemos que pronto vea la luz. Plan general. Bueno, no. Número de teléfono primero. 986-900-924. Les recordamos que estamos en directo. Son las 2 y 42 minutos. ¿Y el informante que tenemos llamada? Tenemos a Alito. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mira, María, estoy que subo por las paredes. De verdad, me voy a exilar para Portugal. Sí, si se ve televisión allí, me marcharé para allí. Que un presidente ilegítimo de la Junta de Galicia, que está ocupando, ocupa una, porque no lo eligió el pueblo, no lo eligió el pueblo, eligió el pueblo al Llorón, al que lloraba por Machar de Galicia, pero no a él. Tiene que poner inmediatamente ya elecciones, porque ese no es elegido por el pueblo. Que le llame al alcalde cobarde, me está llamando cobarde a mí, porque es mi alcalde. Qué poca vergüenza ambiguo llamar esto. Y después ya le voy a decir, la señora, que salió con 5 concejales, parece que había ganado 20. Resulta que nos dice que nos está amenazando a Ciudad de Vigo de que, como tiene la Diputación y van a tener la zona franca, que no van a invertir nada, que nos va a ahogar y asfixiar. Pero bueno, esto me recuerda a tiempos de hace 50 o 60 años atrás. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto no se puede conseguir ni tolerar. ¿Cómo? Dice, bueno, mira, ¿sabe lo que me dijo un anciano a mí? ¿Sabes cuál es la enfermedad del ignorante? Es no reconocer su propia ignorancia. Y la verdad se ha dicho, estoy harto de estos señores. Mira, es un pueblo con anésia este. España es un pueblo anésico. ¿Qué nos hizo en el 2013, 2014, 2015, el señor Rajoy? Que subió el IVA un 3%. A los pensionistas les congeló, al 0,25 es congelar y humillar a un ser humano. A algunas personas un euro. Subió el copagón al hueco de hacerlo. Resulta que quitó 500 medicamentos que financiaba la seguridad social. La gente tiene amnesia. ¿Cómo se puede? ¿No se ha hecho lo que no se ha hecho este señor? Ay, si llega a tener lo que tuvo este, una pandemia, una guerra, un volcán, tres meses, entonces nos quitaría las pensiones. Yo ya tengo miedo de que nos quiten las pensiones estos señores, ¿eh? La gente no se da cuenta. Yo de verdad estoy, de verdad, mira, quiero felicitar al señor alcalde, a su equipo, a su mujer. Y también quiero felicitar a mi primo, que es alcalde de Nigrán. También lo quiero felicitar. Estoy de verdad que subo por las paredes. Me voy a auxiliar, porque esto me parece que va a venir una dictadura, no una democracia. De verdad. Y no digo, madre mía, tenía que pedir cosas y ya no las voy a pedir. Estoy ya hasta las narices. ¿Cómo un pueblo tan agnésico vive un pueblo que ya no se acuerda de lo que nos ha hecho el señor Rajoy? Perdonen por la molestia y buenas tardes. De verdad, estoy bueno. Nunca molestas, Lito. Lo sabes. Bueno, no tiene preguntas, Lito. Tiene reflexiones. Es una reflexión interesante, Lito. Yo creo que, bueno, es bastante sorprendente la celebración del Partido Popular después de la noche electoral o en la noche electoral. Sobre todo sorprendente porque, claro, el resultado que obtuvo no puede considerarse como positivo, más bien al contrario. Si el Partido Socialista tuvo el 60% de los votos aproximadamente, el Partido Popular tuvo el 18% de los votos. Es decir, el Partido Socialista, Abel Caballero, tiene un diferencial de votos de 42 puntos. Claro que se dice pronto. Es decir, el porcentaje del Partido Popular en Vigo, en las elecciones municipales, es de largo el porcentaje de votos más pequeño de todas las ciudades de Galicia. Pero no solamente de todas las ciudades de Galicia. De todas las grandes ciudades de España. El porcentaje más bajo de votos del Partido Popular está en Vigo. Y eso lo celebraron. Lo celebraron como si fuera una victoria electoral. Bueno, nosotros entendemos una victoria electoral como otra cosa. Lo entendemos como recibir la confianza de los ciudadanos de Vigo, de viguesas y vigueses, por más del 60% de los votos. Por más de 82.000 votos. Y, claro, resulta paradójico que ese mismo partido después vaya diciendo o amenazando por ahí con cambiar la estrategia que hasta ahora ha adoptado la Diputación de Pontevedra, que es una muy mala noticia para Vigo. Porque nosotros esperamos que la Diputación de Pontevedra continúe invirtiendo en esta ciudad como se ha hecho durante estos ocho años. Y pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esa colaboración entre la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento de Vigo ha sido la grada de Balaídos, las gradas de Balaídos. Pero en particular la última. Esa que no se podía poner en funcionamiento antes de las elecciones municipales no fuera a ser que Abel Caballero todavía tuviera un éxito mayor. Pues creo que no funcionó la estrategia del Partido Popular y del Celta impidiendo que se accediera a esa grada. Más bien al contrario. Lo que observamos es que la grada estaba perfectamente bien, que estaba apta para el uso, como decía el Ayuntamiento de Vigo. Y lo que queremos es que esa colaboración, que no es un trato de favor a la ciudad de Vigo, es lo que la ciudad de Vigo se merece. Nosotros necesitamos que tanto la Asunta de Galicia, como la Diputación, como el Gobierno de España, dé a la ciudad de Vigo lo que la ciudad de Vigo se merece. Y desafortunadamente las primeras noticias parece que no van en la buena dirección. Parece que de nuevo el Partido Popular pretende castigar a esta ciudad desde la Diputación de Pontevedra, como lo está castigando desde la Asunta de Galicia, porque desafortunadamente la Asunta de Galicia castiga de forma evidente a esta ciudad. Y, lito, yo creo que todavía queda por jugar este partido. Y por lo tanto, que a partir del 23 de julio se determinará quién va a gobernar este país a lo largo de los próximos años. Y yo creo que es fundamental que Vigueses y Vigueses también tengamos en cuenta qué es el futuro que nuestra ciudad necesita y quién va a garantizar las inversiones que nuestra ciudad necesita. Tenemos la realidad del Gobierno de España a día de hoy apoyando los proyectos fundamentales y vitales para la ciudad y tenemos la alternativa, que es quien hoy se presenta, Alberto Núñez Feijó, anterior presidente de la Asunta, que llegó a esta ciudad a decirle a la ministra de Fomento que no invirtiera en las infraestructuras de la ciudad, a decirle que se podía ahorrar la autovía en túnel a Porriño, que Vigo no necesitaba contar con una autovía, que la única ciudad, gran ciudad, ciudad de más de 100.000 habitantes que no tiene autovía podía perfectamente seguir sin ella, que total para los Vigueses y las Vigueses ya llegaba con lo que teníamos. Y yo creo que Vigueses y Vigueses tenemos que decirle a Alberto Núñez Feijó que no, que nosotros queremos ser ni más ni menos que el resto de los ciudadanos de ciudades del resto de España y queremos tener unas buenas comunicaciones viarias y ferroviarias porque las necesitamos. Ya nos discriminaron con el AVE, ya sabemos lo que va a pasar por lo tanto si gobiernan. Y tiene razón Lito, que esta situación puede ser preocupante también para esta ciudad y esperamos, como digo, hay partido, esperamos a que el día 23 de julio esa situación se resuelva también en favor de los ciudadanos y las ciudadanas de Vigo. Y yo comparto con Lito la felicitación a Juan, el alcalde de Nigrán, que sin duda ha tenido también un resultado magnífico, fruto de su labor durante estos años de trabajo. Tenemos una llamada más de Eustaquio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, quería hablar con Caribe, pero hacerle una pregunta nada más. Te está escuchando. Mira, yo vivo aquí en la avenida de Caleira, en la Caleira, que es aquí al lado de la avenida de Fragoso. ¿Sabes quién es, no? ¿Dónde es la calle Caleira? Pues mira, he llamado ya dos veces al 010 para que nos pinten aquí en el número 16, que nos pinten el paso cebra, porque arreglaron aquí un trocito de calle, dejaron el paso cebra sin pintar y resulta que ahora los coches aparcan donde le da la gana. Mismo ayer pasaba una señora mayor por ahí que si no le echamos una mano, pues se cae, porque aparca justo encima del paso cebra. Y luego tenemos la misma Caleira, tenemos aquí entre el 18 y el 16 hay unos bachitos ahí en la calle que, hombre, debían haberlos arreglado cuando arreglaron Fragoso, que estaban al lado. ¿Qué te parece? Estaban a 50 metros. Echar ahí una palada o dos paladas de piche no le hubiera costado tanto. Correcto. ¿Alguna cosa más de estaquio? No, nada más. Yo le pido a Caribe, por favor, que si puede ser que nos pinten el paso cebra. Muchísimas gracias. Ha anotado, pero sí ya te responde. Gracias. Bueno, tiene usted razón. O sea, si han hecho una obra y el paso de cebra lo han borrado, pues es imprescindible que lo vuelvan a pintar. Y yo le pasaré el mensaje que usted me envía, se lo pasaré al concejal responsable a día de hoy, también obviamente en funciones, como todos nosotros, que es el concejal de fomento, del que dependen las vías. Y le comentaré las dos cosas, el tema del pintado y la señalización de ese paso de cebra, de paso de parapeatones, pero también el tema de que el firme no está bien y, por lo tanto, si pueden reparar los baches que tiene usted y que denuncia en su calle. Yo le daré traslado, estoy segura, de que solamente es circunstancial que el paso de cebra esté sin pintar, pero más pronto que tarde espero que vayan a pintarlo de forma rápida. No tenemos llamada de momento, están las líneas abiertas 986, 900, 924, creo que nos podría dar tiempo a una más si se dan prisa en teclear, si es que no tienen ya el número grabado en su teléfono. Y voy a hacer esa pregunta que intentaba hacer antes, decías que la Junta no ha respondido todavía a esos dos informes que siguen, por tanto, siendo negativos y, por tanto, no se puede avanzar en el plan general. No sé si hay plazo para que lo haga. Bueno, la Junta tiene tres meses para emitir el informe, de manera que, digamos, tenemos dos. El primero que se envió, que es de la Agencia Gallega de Infraestructuras, donde no hay ninguna razón técnica ni económica para que el informe no sea favorable, porque hemos hecho todo lo que nos han pedido y, por lo tanto, se termina el plazo en tres meses. El siguiente informe, que es el de patrimonio, que fue desfavorable. Nosotros también entendemos que no existe ninguna causa para que no nos haga un informe favorable. Yo misma le he pedido a la directora general de patrimonio una entrevista, además, para que le clarifiquemos cualquier cosa o cualquier duda que puedan tener. Estoy a la espera de que me la conceda. Entiendo que también, a lo mejor, el momento electoral no era el mejor para ellos. Ahora las elecciones ya han pasado. Por lo tanto, seguimos a la espera de que nos convoquen a una reunión con la dirección general de patrimonio para que podamos clarificar esas cuestiones. Ese plazo también es de tres meses, pero durará un poquito más porque lo enviamos un poco más tarde del 5 de abril que enviamos el primero. En cualquier caso, estamos hablando de un plazo corto que se va a terminar antes de tres meses, porque el plazo ya está contando, y que el resultado de esos nosotros no entendemos ningún otro escenario que no sea un informe favorable, tanto por parte de la Agencia de Infraestructuras como por parte de patrimonio. Pero es más, es que en campaña electoral la candidata del Partido Popular dijo y afirmó que aprobarían el plan general de forma inmediata en cuanto se terminasen y sucediesen las elecciones municipales. Por lo tanto, eso es lo que queremos hacer nosotros. Supongo que el Partido Popular y la Asunta de Galicia están reteniendo los informes y, por lo tanto, esa irresponsabilidad de retención de unos informes que son fundamentales para que la ciudad continúe avanzando, lo que queremos decirle es que estamos esperando, esperando que nos lo envíen. Queremos que nos lo envíen en plazo, porque ya llevamos acumulados más de once meses esperando informes de la Asunta de Galicia en la tramitación del plan general. Por lo tanto, creemos que ya no podemos seguir esperando y, es más, dado la afirmación de la candidata del Partido Popular en la ciudad, incluso con presencia de miembros de la Asunta de Galicia en esas afirmaciones, entendemos que no existe ninguna razón técnica para que los informes no sean favorables y necesitamos que los envíen cuanto antes para poder proceder y continuar con la tramitación del plan general. No queremos ninguna paralización o distorsión que, por motivos estrictamente políticos y espurios, perjudique a la ciudad de Vigo en la tramitación del plan general. Quedan cinco minutos para las tres de la tarde. Ahora sí que nos vemos obligados a cerrar líneas telefónicas porque no daría tiempo a realizar la pregunta. Y a la respuesta, pero sí yo tengo una rápida, porque hablando de la Asunta, la consellera de Infraestructuras ayer en los micrófonos de Radio Vigo decía que no se le habían avisado por tiempo. Aprovecho para avisar de ese nuevo cierre que va a tener que haber en el entorno de la AP9 para finalizar las obras de Lalo. Bueno, yo creo que todos los ciudadanos que pasan por el entorno de Vialia, por la AP9, por Serafín Avendaño, por García Barbón y ven la obra de Lalo, pues la verdad es que son perfectamente conscientes de que hacer esa obra requiere una precisión y unas condiciones de cuidado técnico y de prevención de riesgos absolutamente singulares, porque es una obra tremendamente singular. Ahora ya tenemos la infraestructura, el halo, sin los apoyos provisionales que tuvimos que montar, para poder hacerla necesitamos cortar la AP9. Ahora, toda esa estructura tenemos que rodearla de cristal, que dé por lo tanto el entorno de seguridad, la envolvente de seguridad que se precisa para que podamos abrirla en condiciones seguras para todos los ciudadanos. Todos somos conscientes de que esos cristales, que tienen un peso tremendo y necesitamos una grúa de alto tenelaje para poder moverlos y que además deben quedar posicionados de una forma muy concreta y precisa, porque la obra de Lalo no nace para tener una vigencia corta, sino que nace para durar muchos años y por lo tanto tenemos que hacerlo todo con mucha precisión, pues supone que para poder hacer esos trabajos con seguridad no se pueden utilizar solamente las noches, tenemos que hacer un corte de tráfico que permita trabajar de día y trabajar en condiciones seguras. Obviamente, fruto de esa situación se tiene que producir un corte de tráfico de la entrada y salida de autobuses también en la estación de autobuses. Utilizaremos el método que utilizamos en momentos anteriores, cuando se produjo el corte de tráfico anterior para poder instalar toda la estructura de Lalo y por lo tanto ya hemos aprendido que eso funciona, pues ahora con una ligera molestia, obviamente para los usuarios y para los transportistas, pues queremos y entendemos todos que esto es para el beneficio de todos los ciudadanos. No olvidemos que una de las grandes beneficiadas de las obras de Lalo va a ser también la estación de autobuses, cuyos usuarios, por ejemplo, de García Barbón o de la zona de Teis podrán venir de forma cómoda y poder utilizar el Lalo para llegar también a la superficie de Vialia, a esa gran estructura que supone la cubierta de Vialia con esa gran plaza pública y desde allí moverse a la estación de tren, a la estación de autobuses y por supuesto al resto de la ciudad. Por lo tanto, es en beneficio de todos. Tenemos un plazo para ejecutar esos fondos porque saben que nos ayuda a Europa a financiar la obra de Lalo, por lo tanto, para poder cumplir con todos los plazos y que esté disponible para los ciudadanos lo antes es posible, pues precisamos hacer ese corte, lamentamos las molestias, pero creemos que es perfectamente asumible por el tráfico de la ciudad. En concreto, sobre las quejas de la consellera. Bueno, yo creo que vivimos un momento especial, yo creo que todos somos conscientes de que hemos tenido una época electoral y que ahora tenemos algunos elementos que sin duda tenemos que mejorar. Yo misma hablé con el director de transportes, lamento que la comunicación no les llegase un poco antes o que pudiéramos comunicársela previamente, pero es verdad que la ejecución de la obra impone sus plazos y por lo tanto nos adaptamos a los mismos. Yo creo que en general las obras del entorno de Vialia y también las obras de Lalo son un ejercicio de coordinación que supone un esfuerzo tremendo entre todas las administraciones y yo diría las obras de los accesos a Vialia, además un ejercicio de coordinación y colaboración entre las tres administraciones que no ha sido habitual desafortunadamente en esta ciudad, que es un ejemplo que ha funcionado perfectamente bien y que yo confío que siga funcionando perfectamente bien hasta que terminemos el conjunto de obras que va a mejorar el acceso a la estación de tren, a la estación de autobuses a todo el entorno de la ciudad y que desde luego supondrá un antes y un después de la movilidad entre Vía Norte y García Barbón. María José Caride, concejala de Urbanismo en Funciones, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y así llegamos a las 3 de la tarde. Nos vemos mañana. Un beso.